Música Seguimos en el Bajo Cauca porque habitantes de la vereda Popales del municipio de Tarazá denuncian que siete días después del asesinato de un líder social las autoridades no han podido realizar el levantamiento del cadáver debido a las amenazas de los grupos armados solicitan intervención urgente ante esta situación El 15 de junio fue asesinado un líder comunitario en la vereda Caracolí del municipio de Tarazá A los asesinos de Adán Lopera, líder comunal de Tarazá, no les bastó con quitarle la vida Le propinan varios impactos de bala enfrente de su familia y ordenan que nadie podría recoger el cadáver y que no se podía dar aviso a ninguna de las autoridades para hacer el respectivo levantamiento Algunos integrantes de la familia salieron de la vereda por acción de la misma comunidad pues las autoridades todavía no entran al sitio Ahorita es una demostración de quien manda realmente en el Bajo Cauca Es una de las zonas más militarizadas del departamento y del país Está la operación Agamenón, la operación Aquiles y realmente el control es ejercido por esas estructuras paramilitares Los familiares que aún no han podido salir esperan el acompañamiento de las autoridades para moverse a una zona segura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!